Hey Yo sé que tú Volverás La mañana de libertad Tal vez tú encuentres ahí La razón de existir Tal vez tú encuentres ahí La luz Necesito crear Música Y poder sentir Ayuda Es que tú Volverás Sin importar la verdad Pensando en lo que Debiera ser Pensando en lo que Debiera ver Pensando en lo que Debiera creer Debiera ser Debiera ser Debiera creer Bien 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!